En el estudio de la clase, sí, tenemos muchos ojos para la escuela. Y vamos a colaborar. Hablando de lo que es el tiempo verdadero, en lo que es el pueblo verdadero de Dios, Israel verdadero de Dios, acabamos de leer ahora de Galatas 3, y el versículo 26 al 29, que somos una nación, de que con Dios no hay judío, no hay griego, no hay hombre, mujer, no hay esclavo ni libre, somos todos uno en Cristo. Ahora en Efesios, el capítulo 2, queremos comenzar aquí en el versículo 19, Así que ya no sois extranjeros, ni adbenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De quiénes hablan? Hablan de los gentiles. Hablan que los judíos y los gentiles somos conciudadanos. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos juntos en una sola nación, un solo pueblo. Somos el Israel de Dios. Entonces sigue diciendo, Ahora está hablando de un edificio, ¿verdad? Y un edificio de Dios. Dios, cuando escribió eso, todavía existía el templo en Jerusalén. Con sus piedras, sí, y con las joyas. En Mateo 24, los apóstoles estaban maravillados de la grandeza del templo físico que tenían ellos aquí en la tierra, en Jerusalén. Pero Jesús declaró en Mateo 24 al principio, déjame leerlo, en vez de hablar mejor siempre es leer. Antes de volver, vamos a dejar un dedo aquí en Efesios 2. Pero en Mateo, en Mateo 24, aquí leemos, en el contexto de la maravilla del templo antiguo, dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Edificios del templo, ¿ok? Entonces, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, el plan de Dios, la profecía de Dios era que de este edificio no habría ni una piedra encima de otra. Dios iba a destruir el templo. Esto nos refleja también el lenguaje de Jeremías. Cuando Dios regañó, por medio del profeta Jeremías, regañó a Israel porque confiaban ellos en el templo y no en el arrepentimiento. Dijo, cuando predicaba el profeta Jeremías, decían ellos, no, 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 el templo, el templo, el templo. En vez de arrepentirse de sus pecados. Entonces dice, no habrá más este templo. Y entonces, muy brevemente, muy, después de un poco de tiempo, Dios destruyó el primer templo de Salomón. Ahora, esto es el segundo templo. Y va a volver a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya había pasado el capítulo 23. Y Jesús habla de los hayes y de la perversión de la nación física de Israel. Y dice que este templo en el cual ellos confiaban, Dios le iba a destruir. Pero tenía otro templo en mente, aquí en Efesios 2. Ahora, hablando de los extranjeros, no hay. En Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál templo, entonces, sería mejor? ¿El templo aquí, de capítulo 2.21, o el templo de piedras que Dios da? Pues sería el nuevo templo. Y este templo se compone de qué? Conciudadanos. Somos todos edificados, piedra sobre piedra, persona sobre persona, para ser un templo santo. Entonces, el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, es el concepto de la morada de Dios. Hay un solo pueblo, Israel. Pero es Israel, la nueva nación de Israel. Ahora dice, ¿qué es el sentido? ¿Qué significa templo de Dios? El templo de Dios es la morada de Dios. ¿Dónde mora Dios? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces, el concepto es, Dios mora en el cielo, pero ¿dónde moran los cristianos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. También. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. El versículo 20. El próximo libro, después de Efesios, Filipenses 3, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, al venir Jesús, nos va a transformar el cuerpo en un cuerpo glorioso. Jesús, tendremos cuerpos eternos incorruptibles. Primero Corintios 15. Habla de esta resurrección. Pero el punto es, la morada de Dios está aquí con nosotros. Dios mora en nosotros. Esto fue en la voluntad de Jesús en Juan 17. En la oración de Jesús, cuando estaba a punto de morir en la cruz, no voy a leer, pero es una oración bien larga, pero dice, comenzando en el versículo 9, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, porque la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean juntos, perdón, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo se crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo, y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué habla? Yo, en ellos. Ahora, el Hijo de Dios, ¿en quiénes? Nosotros. Dios en nosotros. Es como, ahora al principio, cuando Jesús vino a la tierra, le dieron el nombre Emanuel. Dios con nosotros. Jesús entonces mostró la gloria de Dios. Dios, nos hizo conocer a Dios. El que conoce a Dios, tiene comunión con Dios. Dios le conoce a él. Cuando nos conocemos el uno al otro, tenemos comunión el uno con el otro. Dios mora en nosotros. Y nosotros moramos en él. Y esto es el concepto del templo de Dios. Ahora, el contexto, volviendo ahora, el punto de hablar de todo esto es, cuando Mateo 24 habla de la destrucción del templo, esto no fue algo temporáneo, sería para siempre. Hoy día, hay gente que todavía espera en un tiempo físico aquí en la tierra. Y no entiende, el propósito de eso, como en toda la Biblia, es que entendamos, Dios no mora en el templo de hombres. Dios mora en hombres. Cuando Dios tiene comunión con nosotros. Este lugar en donde nos congregamos, a gente a veces dice, vamos al templo, ¿verdad? Así hablamos. Vamos al templo. Esto no es el templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, cuando este templo fue destruido, esto fue el fin de un sistema de pensamiento. Todo ese sistema de aquel culto, ¿qué tenían ellos en el templo? Tenían un altar del holocausto. Tenían un altar de incienso. Tenían un sacerdocio físico. Ahora entendemos, el altar de Dios, Cristo murió en la cruz. Jesús cumplió la figura. Se ofreció a Dios como un holocausto por nosotros. Y fue derramado su sangre por nosotros. Ahora, aquí leyendo de Mateo 24, No voy a pasar mucho tiempo aquí porque quisiera también hablar de esa tierra. Porque hoy día hay mucha plática acerca de estos dos textos. Y habrá más. Pero, dice, comienza la plática hablando del templo. Dice, el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida. Y el fin del siglo. Ok. Capítulo 23 terminó. Hablando también de esta clase de palabras. Dice, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hablando de la venida de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera habla de la venida de Jesús? Capítulo 24 habla de la venida de Jesús, otra vez, en versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, versículo 34 explica el sentido de la venida del Señor. Sería dentro de aquella generación. Ya había dicho en capítulo 23, y varias veces, esta generación, esta generación, se repite mucho, esta generación se refiere a aquella generación corrupta. Así habla en Hechos 2. Salvense, dice, de aquella corrupta generación. Versículo 1, versículo 2, acabamos de leer, ¿se acuerda? Dice, versículo 40. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál generación fue? Aquella perversa generación en la cual ellos vivían. Porque Dios estaba a punto de destruir a aquella generación con un juicio muy severo en el año 70, muy pocos años después de eso. Dios iba a acabar con los judíos incrédulos, comenzando su reino de creyentes, de hombres fieles a Cristo. Desde aquel día hasta ahora, no solamente de judíos, pero también judíos y griegos y todas las naciones de la tierra. Muy bien. Es otro estudio, muy buen estudio para hacer allí en Mateo 24. Pero vamos a pasar un rato ahora en Ezequiel. Ezequiel ahora, comenzando en el versículo, en capítulo 37. Ezequiel 37 ahora. Aquí tenemos el valle de huesos. En la visión de Ezequiel, él ve. Un valle, en la visión, lleno de huesos. En los días de guerra, no siempre, pues casi nunca, tenían los... Cuando ellos hubieran vencido a los enemigos, ¿qué hicieron con los cuerpos allá en el campo? Nada. ¿Les dejaron? Qitaron el botín, ¿verdad? Qitaron las armas, quitaron las joyas, algo de valor, hasta la ropa. Qitaron, dejaron los cuerpos allá para que los animales vinieran a las fieras y los comieran, los buitres, para venir y comer la carne y los águilas. Así, entonces, saliendo entonces, después, un campo de guerra se convirtió en un campo de huesos. Ahora viene el sol, ahora no hay nada más que huesos y el sol blanquea los huesos y les deja huesos secos. Y entonces, comienza así, hablando de un valle de huesos secos y la pregunta es, ¿pueden estos huesos vivir otra vez? Entonces, eran un símbolo de Israel, castigado por Dios. Dios les castigó, les envió a los cuatro vientos, a Babilonia y por Asiria, y habían pasado por los reinos de Persia, de Grecia y de los romanos. Ahora, llegamos aquí al capítulo 37, versículo 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces, júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno y serán uno solo en tu mano. ¿De qué habla? Dios iba a reunir las dos naciones, de Efraín o de Israel, y Judá, porque eran dos naciones en los últimos capítulos del Antiguo Testamento. En Antiguo, tenemos a Judá en el sur, Israel al norte, las diez tribus del norte, las diez en el sur, las doce en el sur. Ahora, Dios castigó a los diez primeros por Asiria, y quedaron en cautiverio cien años, cien años. Ahora después, Judá también apostató. Les llevó a Babilonia también en cautiverio. Ahora, después de setenta años más, Dios volvió a todas los que querían. Ciro de Persia dijo a todos los israelitas del norte, del sur, donde quieran. Dice, si quieren venir o regresar a su tierra, bien pueden. Pero, esta profecía fue escrita en los días de Ezequiel, cuando estaba todavía en cautiverio. Viven entre los gentiles, viven entre los paganos, y entonces la nación estaba muerta. La pregunta, la pregunta era, ¿pueden volver o no? Sí. El punto es, al volver ellos de la muerte a su tierra, iban a revivir como pueblo de Dios. Hasta los días de Cristo. Cuando Cristo vino, ahora vivían todos, de Galilea era más como de Israel. Judá, Judea era de Judá. En el medio Samaria, ¿verdad? Una mezcla de los judíos y los gentiles. ¿Podía Dios juntar los dos pagos? Sí, por día. Dice ahora, explica, aquí en capítulo 37, 22. Y los haré una nación en la tierra. Déjame ver, 21. Y les darás, y así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Y dice, y los salvaré de todas sus rebeliones. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. ¿De qué hablan? Nunca había entendido a David, nunca había tenido ningún rey después de su regreso. No hubo. Tenían, cuando Jesús nació, ¿quién fue rey de Israel? Herodes, ¿verdad? Sí. Herodes ni siquiera fue judío. Fue de Lumea. Entonces, él no fue israelita, no fue de ninguna, de ninguna tribu de Israel. Era un enemigo de ellos. Mató a los niños en Belén, ¿se acuerdan? Esto fue la clase de rey que era. Esto no fue el rey de Dios. ¿De quién? Cuando habla de mi rey David, ¿de quién hablaba? Jesús. ¿Verdad? Hablaba Jesús. Jesús fue el descendiente de David. Así vemos en Mateo, en la genealogía. También en Lucas. Jesús, hijo de David. Así hablaba de él. Jesús, hijo de David. Cuando entró en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y tenía las palmas. Dice, Rosana dice. Entonces, el hijo de David ha venido. Esto fue Jesús. El juntar las dos naciones en un pueblo. Habla de la profecía de Jesús. Entonces, no habla, no habla de la nación física. Habla de la nación espiritual. Lea ahora el 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Ok? Pacto de paz será aquí. El nuevo pacto. ¿Quién es Jesús? El príncipe de qué. Paz. Jesús. Príncipe de paz. Hizo pacto de paz. El nuevo testamento. Dice. Y pondré mi santuario. ¿El santuario es qué? Es el templo. Pondré mi santuario. Pero mire de qué manera. Ya tenían un santuario físico cuando Jesús vino. Pero no fue con ellos. Jesús les estaba limpiando siempre. Habían convertido la casa de Dios en un. ¿Cómo se llama? De ladrones. Un mercado. Un mercado, ¿verdad? Habían hecho corrupto el templo. No, no. El santuario de Dios es la morada de Dios. ¿Cómo hizo Jesús la morada de Dios? Cuando hizo este templo. Cuando hizo una sola nación. Un solo pueblo. Conforme a la profecía de Ezequiel. Entonces, cuando habla de eso, dice. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Jesús. Entonces, habla de Dios con nosotros en Cristo. Dice, el tabernáculo de Dios. Seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Primero de Pedro 2. Y cuenta. Dios nos ha hecho su pueblo. Y nosotros somos de Dios. Y 28. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Pero el templo de Jerusalén no era para siempre, ¿verdad? Jesús dice, no quedará ni una pieza encima de otra. Pero, ¿cuál santuario será para siempre? Esta. De Cristo. Es para siempre. Ahora llegamos a Gog. Cuando llegamos ahora a capítulo 38, aquí encontramos Gog. Esto es de lo que todo el mundo hoy día habla. De Gog, de Magog. Dicen ellos que Gog es la nación de Rusia. Y que habrá guerra con Rusia. Y esto habla de Gog. No, hermanos. Este Gog de Magog, aquí. Se refiere a todos los años de persecución de la iglesia. Habla de que cuando comenzó el evangelio, ¿cómo fue? ¿Quién se murió? Pues, Esteban, capítulo 7. Apedrearon a Esteban. Capítulo 12. Decapitaron a Jacob. Apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. La historia de la iglesia al principio es historia de los enemigos de Dios. Entonces, ¿se acuerda cuando en capítulo 5, los judíos arrestaron a todos los apóstoles y les pusieron en la cárcel? Y no podían dejarlas así. Dios les dio rescate. Y la iglesia comenzó a cantar. Déjame leer este. Hechos, capítulo 5. Cantaron ellos el Salmo 2. El Salmo 2 se menciona cuatro veces en el Nuevo Testamento. Es muy importante el Salmo. Aquí tenemos en capítulo, capítulo 5 de Hechos. Dice el versículo 22. Cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces, volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera de pie ante las puertas más cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Pero, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis a este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, llevándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venenado a todo en el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y dice, a este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo. Y llevó en voz de sí a muchos pueblos, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque este, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer, afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar. Ahora, en capítulo 4, cuando habían hecho lo mismo, es de perseguirles y de amenazarles, lea conmigo lo que la iglesia, cuando la iglesia había visto eso. Hechos 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron un ánimes a la voz a Dios. Dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se amontinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Esto es lo que se habla aquí. De las naciones se juntan, los reyes del mundo se juntan en contra el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. Ahora, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con las gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras entiendas, extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo sé que ya se acabó. Déjame nada más apuntar otra vez en Ezequiel. A los fines del capítulo 39, como termina la plática, esto es muy importante, toda la cosa de Gog y Magog, de capítulos 38 y 39, termina así, dice, en el veintidós, y en aquel día, en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, ok, y veintitrés, y sabrá las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, conforme a su inmundicia. Ahora, en el versículo veintisiete, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de los enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones, en veintinueve, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre ellos, ok, hablando de lo que pasó en Hechos 2, dice, la casa de Israel dice que va al Señor, todo el capítulo treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, habla de lo que leemos en Hechos, de cómo comenzó la iglesia con mucha oposición, con mucha guerra, mucha, mucha sangre derramada, pero el Señor es Rey de Reyes y Él tendrá su triunfo últimamente. hermanos, y hay mucho más para decir, pero esto nada más es una introducción, tal vez puedan entender mejor la lectura de Ezequiel, ahora de treinta y siete a treinta y nueve, y también en Mateo 24, cuando todo el mundo está hablando de la venida del Señor y lo que es una falsa doctrina. Que Dios le bendiga, hermanos, vamos a terminar con estas palabras y Dios quiere, tal vez podamos investigar otros puntos parecidos. Gracias.